De regreso, mi ireta Ya sabes, tres años a la sombra No quiero saber si me fuiste fiel Yo sé que una mujer valiente se inclina igual Para el lado de la ser Servime algo, mi ireta Parece mentira verte como antes Pero para el que vuelve del infierno Ya no hay más fantasía, solo quiere un tiempo blando Pero esto, Mirta, nunca lo sabrás No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz Entre despacio sin que me vea nadie La noche se abre como un abrigo, Mirta Y es un sábado más Como dice el tango, Mirta Contame cómo andas Hazme cuenta que estuve navegando Es casi lo mismo, solo cambia el paisaje Abajo el mar que nunca se ve Arriba el cielo, el cielo raso Y tu foto en la pared La moda ha cambiado un poco, Mirta Ya no hay ni un pelo largo, todos parecen soldados Me siento parado en un cementerio Me recibió el frío de un nuevo gobierno No, Mirta, no recuerdo ni tu cuerpo Y ahora me voy, Mirta Para vos soy un extraño conocido Si no estoy llorando, no ves cómo me la aguanto Debajo de la cama, asuman sus zapatos Mirta, gracias por todo Salgo a la verja, parece que ha llovido La estación retumba, el estrella del norte Vení a verme cuando salgas, me dijo el turco Comés todos los días y no hay problemas de laburo Solo algunas noches Solo algunas noches Se les han trabajado Debajo de la cama, asuman sus zapatos Gracias.